Dividiremos. Primero, cuando tenemos aquí la raya en la parte de arriba, es un esquema diferente de división. En este esquema se ve, o se lee más bien desde adentro, 99 entre 8. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra. Como no es menor que el de afuera, podemos empezar entonces con este 9. Así que a ver, 8 multiplicado, ¿con qué número me acerco a ese 9 pero sin pasarme? A ver, 8 por ejemplo por 2 se pasaría de 9, entonces por 1, ¿qué se coloca acá arriba? 8 por 1 es 8 y se pone debajo para restar. 9 menos 8 es 1 y como ya se restó baja el otro. Ahora para 19, 8 por 3 se pasa, entonces por 2, 8 por 2 es 16. Restamos y queda 3. Como ya se restó y no hay número que baje, ahí podría terminar. 3 sería el residuo y 2 sería el cociente. Pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número que baje, se completa con 0. Y cuando así completas con 0, acaba punto. Ahora para llegar a 38, 8 por 4 se pasa, entonces por 3, que 8 por 3 es 24. Restamos y queda 6. Y de nuevo completas con 0 porque no había número que baje, ¿verdad? Listo, ahora tenemos que llegar hasta 60. Pero no olvides que ya no se pone punto porque ya había, así que seguimos nomás. Así que ahora a ver, 8 por cuánto me acerco a 60? Por 7, ¿verdad? 8 por 7, 56. Ahora restamos y queda 4. Y de nuevo completamos con 0 después de restar. Y ahora para llegar a 40, 8 por 5, ¿verdad? Que es 40. Y 40 menos 40 es 0. Como ya quedó 0, ahí termina. Entonces la división de 99 entre 8 es 12.375. Y ahí termina.